Hola que tal amigos y amigas estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Now64 en Youtube y les voy a presentar una posición que surgió allá en el año 1891 en Roma las piezas blancas las conducía Baccaroni y de negras Mazzoni bueno el primer jugador remató la partida de forma espectacular así que bueno les dejo poner pausa y luego comparamos notas bueno espero que lo hayan podido encontrar acá la situación del rey negro es bastante mala verdad ese es el tema que hay que encontrar pero hay que tener cuidado con los jaques ¿no? por ejemplo tipo dama F3 la torre de G6 está en el aire atacada por el rey negro bueno eso les juega en contra a las blancas para un momento de combinación pero bueno estos alfiles aquí en estas diagonales pueden darnos alguna pista no es muy fácil de ver esta combinación es bastante bonita y requiere de mucha astucia y abrir líneas para que las piezas importantes entren en juego por ejemplo si ustedes analizaron dama por torre acuérdense el de rey por torre verdad otro detalle importante bueno la combinación no es fácil de explicar porque hay que ver una situación de rayos X y a su vez de bloqueo de posición del rey por eso el que busca el mate en esta situación se le iba a complicar un poquito pero la variante es muy bonita primero lo que vamos a hacer es un poco desarmar la situación del rey sacarle algunas casillas y por otro lado bloquear algunas casillas de escape y ver una imagen de jaque con el alfil en F7 por supuesto que cuando podamos hacerlo tenemos que sacar al alfil del medio y los tipos de bloqueos con el peón así que tenemos que hacer desaparecer también la torre y el alfil entonces la primera jugada es dama G4 que desvía el alfil y ahora la segunda jugada importante es torre por H6 de esta manera ven que el rey no tiene la casilla G5 es obligación comer la torre y solamente de peón y ahora sí está armada la figura el rey no puede escapar para ningún lado después de alfil F7 que es jaque mate bueno espero que lo hayan podido sacar una verdadera obra de arte por parte de Pacaroni y bueno aquellos que quieran como siempre pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales darle un like y por supuesto suscribirse al canal les mando un abrazo grande grande a todos y nos vemos mañana que pasen bien chau chau